El alcalde ha ofrecido una rueda de prensa acompañada por la teniente de alcalde, delegada de Cultura Pilar Pintoro, el presidente de la entidad flamenca algecireña, José Carlos Cabrera, su vicepresidente Carlos Vargas y el propio homenajeado. La Andalucía ha tenido palabras de reconocimiento para el trabajo de Vargas que ha desarrollado durante décadas en defensa del flamenco, lo que le valió recibir el 12 de agosto del año pasado la medalla de la Palma, al tiempo que ha recordado que fue el actual equipo de gobierno al que en el año 2011 recuperó este galardón que corría el riesgo de desaparecer. Es un hombre al que su ciudad, Algeciras, tuvo el honor de entregarle el 12 de agosto pasado la medalla de la Palma. Se le entregó la medalla de la Palma en reconocimiento a esa labor en defensa del flamenco, en defensa de la cultura durante décadas. Hoy tenemos el placer de anunciarles que esa 25ª Palma de Plata, ciudad de Algeciras, será entregada a don José Luis Vargas. Un merecidísimo galardón de alguien que ha trabajado tanto y sigue trabajando tanto por lo que es patrimonio inmaterial de la humanidad como es el flamenco, el flamenco del campo de Gibraltar y a través de nuestra gran peña, la peña del Cante Grande, hoy aquí también con su presidente y su vicepresidente por la gran labor que hace. El acto de entrega tendrá lugar el viernes 3 de noviembre en el transcurso de una gran gala flamenca que se celebrará en el Teatro Florida con un cartel compuesto por artistas del campo de Gibraltar que se sumarán a este homenaje. Vargas ha agradecido la concesión y ha recordado que grandes figuras del flamenco como Paco de Lucía, Antonio Mairena o Fernando Terremoto la han recibido en ediciones anteriores. Yo estoy abrumado, la verdad, porque me siento hasta raro, porque llevo muchos años en lo tocante a la Palma de Plata trabajando para otros, además lo he hecho con muchísimo gusto, porque esa es mi vida, el flamenco. Entonces ahora me veo que están trabajando otros para darme este galardón. Se suele decir, no, es un tópico que no me merezco, no creo que sea así, la gente se lo merece por algo, le da las cosas, pero vamos, tampoco me pongo yo ninguna medalla. Nuestro galardón tiene como objetivo señalar una trayectoria reconocida en el mundo del flamenco y por lo tanto este año se le reconoce por fin y en buen año a Pepe Vargas por su papel fundamental en el crecimiento y en la consolidación de la sociedad del cante grande a lo largo de gran parte de la historia de nuestra institución. Cabe destacar que tanto Cabrera como el vicepresidente han dado las gracias al Ayuntamiento por el apoyo que prestan a la Palma de Plata, que este año tendrá un formato distinto y que se prolongará más días en su celebración con distintos actos paralelos. Gracias. Gracias. Gracias.